Yo no tengo mucha experiencia parlamentaria, nunca he estado en un parlamento ni autonómico, ni municipal, ni menos en el estatal. Pero lo cierto y verdad es que yo creo que la mayoría de los que hay ahí no se leen las cosas, simplemente hacen lo que les dicen. Y punto. Bueno, nosotros también hemos sido cómplices de esta ley, porque votamos a favor. Es verdad que había algunas cosas. Lo dice nosotros, se refiere a su partido. A mi partido, sí, sí, claro. Y a Zundo Bal, que la defendió. Bueno, los nueve votaron a favor. Aquí no empecemos con rollos. Vale, vale, vale. A ver, el tema, vamos a ver, el mundo es un gran jurista penal, además, jefe penal 17 años. Y es verdad que en el nuevo texto había cosas que se castigaban ejemplarmente y que antes no. Por ejemplo, si a mí usted me ha echado aquí una droga, pero que no, y me bebo un traguito, me desmayo y ustedes me violan aquí violentamente, repetidamente, en directo, durante esto. Y seguro que la audiencia, pues se diría, bueno, pues eso, 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 que este ejemplo tan, tan, esto que estoy poniendo, que ocurre, ocurre todos los días, pues eso antes no estaba castigado, digamos, ejemplarmente, ¿vale? Eso estaba castigado entre uno y cinco años, ¿vale? Porque no había violencia. Bueno, pues esta nueva ley, eso, a estos les crujes con catorce o quince años, ¿vale? Pero a algún iluminado, pues se le ocurrió rebajar los mínimos de las penas, no sé por qué. Y ya está, y no voy a añadir nada más, porque el señor Trejo lo ha explicado claramente, es decir, da igual el marketing que hagan, porque ya todos los que han sido condenados se van a beneficiar de esta chapuza. Todos, ya no hay remedio. Y hasta que no entre en vigor la nueva ley, si es que acaba entrando, todos los que vayan pasando por el juzgado. Gracias. Gracias.